Buenos días. Con la inflación así de baja, aunque no suban los sueldos, no se resentiría el poder adquisitivo. Ese es el argumento con el que el Gobierno deja caer que podría congelar la nómina de los funcionarios. Los funcionarios públicos han tenido una actualización de sus retribuciones, que ha estado por encima del IPC, por encima del índice de revalorización y, por tanto, hemos ganado poder adquisitivo. Todos los funcionarios... La ministra de Hacienda decía que es una posibilidad a explorar, pero hay cierta confusión sobre el tema en el Gobierno. La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha asegurado que no está encima de la mesa. La vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, apunta que es una posibilidad. El ministro de Seguridad Social dice que no le consta. Quien tiene en principio la competencia sobre este asunto es la ministra de la Función Pública, Carolina Darias, que de momento no ha entrado en materia. Bueno, ¿y qué creen los funcionarios? ¿Van o no a congelarse esos sueldos? Saludamos ya a Miquel Borra, presidente de la Central Sindical Independiente y de funcionarios. Miguel, buenos días. ¿A qué le suena? Hola, buenos días. ¿Va a haber bajada o no? ¿Usted qué cree? ¿Congelación? Bueno, pues ayer nos despertábamos todos leyendo esa noticia en un periódico de tirada nacional. Luego también nos sorprendíamos, entre comillas, con que cuatro ministros decían cuatro cosas distintas. Nosotros hemos exigido que se organice una mesa general de negociación para tratar este y otros temas que tenemos pendientes y estamos expectantes. Señor Borra, antes de nada vamos a situar un poco de qué funcionarios estamos hablando porque tendemos a pensar que es un bloque en general y se trata en principio esta idea solo de los que dependerían del Estado. Y estos son solo dos de cada diez, ¿no? No, no, no. Ahora lo vemos. Sí, dígame. No, perdón, no, que le comentaba que esta medida que van presupuestos generales del Estado afecta a los dos millones y medio de empleados públicos que hay en este país y también a los trabajadores del sector público empresarial. O sea, que afectaría también a los de las autonomías. Por supuesto, afectaría a los docentes, a la personal de la sanidad, a todos. Pues ahí ha aclarado que era. Quien tiene que ponerse en contacto con ustedes es la ministra Darias, la ministra de la Función Pública. ¿Lo ha hecho ya? ¿Les ha convocado? ¿Les ha contado algo después de todo este revuelo que se ha montado desde ayer? No, todavía no. Estamos pendientes de empezar a negociar los temas que van dentro de los presupuestos generales del Estado que no solamente es el tema salarial sino que también son las ofertas públicas de empleo porque en este país hay muchísimo personal que está en precario y porque se ha demostrado a lo largo de esta crisis de la pandemia que nos faltan muchos profesionales en distintos ámbitos de las administraciones públicas. Se ha visto que nos faltan profesionales de la sanidad, se ha visto que nos faltan profesionales en servicios como por ejemplo puede ser el SEPE, que nos faltan también policías, en fin, que los años de crisis han traído que el sector público, que las administraciones públicas hemos visto como hemos perdido efectivos y ahí están lamentablemente los resultados. Mientras en Alemania hay ocho camas de hospital por cada mil habitantes con lo que eso conlleva de personal, en España solamente tenemos tres camas por cada mil habitantes. A lo mejor ahí es donde tenemos que empezar a ver por qué en nuestro país la pandemia ha tenido una mayor repercusión. Y también deberían los políticos de ver que si a veces faltan profesionales para poder acudir a ellos en estos momentos, es un tema también salarial. No podemos olvidar que en el año 2010 el gobierno socialista, ahora hay un gobierno socialista que lo podría revertir esa situación, el gobierno socialista del señor Zapatero nos recortó los salarios entre el 5 y el 10%, en el año 11 estuvimos congelados, en el 12 el Partido Popular nos quitó una paga extra, 13, 14, y así hasta estos momentos en que llevamos perdido en torno a un 20% de poder adquisitivo. Y son nuestros profesionales que están peleando contra esta pandemia o que están atendiendo a los niños en los colegios o que están cuidando de nuestra seguridad en las calles. Señor Borra, por cierto, este año tenían comprometido a una subida del 1% que se ha ido al traste porque la condición era que la economía creciera un 2,5% el año pasado, cosa que no ocurrió. Nos decía usted al principio, esto afectaría a todos. En un principio habíamos entendido que era la propuesta de la administración del Estado, no comunidades autónomas, no ayuntamientos. Nos dice usted que sí. Con lo que ha ocurrido, ¿usted cree que van a congelar el sueldo a los sanitarios? Y una cosita más, ¿pueden las autonomías, ya que en principio dependen de ellos, modificar eso? Aunque el gobierno diga que hay que congelar que las autonomías decidan incluso subir ese sueldo, por otro lado. Lo primero, lo que van los presupuestos generales del Estado, afecta a los 2 millones y medio de empleados públicos. Es decir, da igual en la administración que estés trabajando, se te congela el sueldo. Si se produce una congelación de salarios, ninguna, ninguna, ninguna administración ni comunidades autónomas ni ayuntamientos pueden proceder a incrementar los salarios de ninguno de sus trabajadores. Entonces nosotros lo que vamos a emplazar al gobierno es que estamos hablando de un colectivo que no somos los únicos, eso es indudable, pero un colectivo que también hemos sufrido en la anterior crisis, que esta, yo creo que estamos realizando un trabajo que es importantísimo para poder salir adelante y que desde luego se ha demostrado que hay dinero en estos momentos para lo que se quiere. Y desde luego nosotros nos brindamos a trabajar con el gobierno y con los distintos gobiernos autonómicos en que si hay que ahorrar gasto, nosotros les podemos decir, por ejemplo, dónde se puede ahorrar gasto. Es decir, a lo mejor no hace falta que haya tantos miles de asesores como siga habiendo, ni tantos puestos de libre designación como están teniendo, y a lo mejor podríamos entrar a hablar de determinadas estructuras que han generado los gobiernos, los partidos políticos de las distintas administraciones que a lo mejor le aportan poco al ciudadano. Porque lo que sí que estamos seguros es que al ciudadano quien sí que le aporta son los docentes, es el personal de la sanidad, o es la policía, o son los carteros, o son todas las personas que están haciendo los trámites administrativos detrás de las ventanillas para intentar ayudarnos. Entonces, bueno, yo creo que el gobierno se lo tiene que pensar y desde luego lo que no puede ser es que la primera medida que lance para intentar recortar o ajustar los presupuestos hable ya de los dos millones y medio de empleados públicos, porque lo que está claro es que nuestro salario se ha convertido para los políticos en la hucha donde pueden meter la mano cada vez que les hacen falta, y desde luego eso no puede seguir siendo así. Señor Borra, ¿han hablado de esto con los otros sindicatos para hacer frente común? Bueno, no hemos tenido todavía ocasión de ponernos en contacto con las otras dos organizaciones sindicales, que son mayoritarias junto con nosotros en las administraciones públicas, porque esto es de ayer. En estos momentos nos encontramos negociando un tema que también es muy importante, como es el tema del teletrabajo, y desde luego en las próximas fechas, conforme vaya avanzando la elaboración de los presupuestos, estamos seguros que nos sentaremos con la administración y con las otras organizaciones sindicales, y esperamos que ellos también compartan nuestra necesidad de defender a ultranza los salarios de nuestros empleados públicos. Miguel Borra, presidente de CSIC, muchísimas gracias por atendernos y por esa aclaración, este anuncio afectaría a todos los funcionarios y empleados públicos del Estado. Gracias. Gracias, buenos días.